¿Qué te pasa loca, loca que te pasa? ¿Qué te metes la vida y acabas con las mentiras? ¿Qué te pasa loca, loca que te pasa? ¿Por qué no mueves el culo y arreglas tu casa? ¿Qué es tu pesaje? ¿Qué te pasa loca, loca que te pasa? Bate una cervecita y escucha de una guitarra ¿Qué te pasa loca, loca que te pasa? Desde medio día, mirada a la batalla De la batalla El mundo siempre guía y ahí no te pida La gente siempre revisa, siempre se me va ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa bien? ¿Qué te pasa loca? Loca que te pasa loca, loca que te pasa? ¿Qué te pasa loca, loca que te pasa? ¿Qué te pasa loca, loca que 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 te pasa loca, loca, loca que te pasa loca, loca que te pasa loca, loca que te pasa loca, loca, loca que te pasa loca, loca, loca que te pasa loca, loca ¿Y qué le vas a ver? ¿Y qué le vas a ver? Un pequeño minario. Un pequeño minario. Un pequeño minario.